El sabor, suave, cumbia Cumbia, 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 cumbia Suena a Perron, el éxito de Ramón Rojo y Miguel Martínez El más sabroso, cumbia, 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 cumbia Suelta la mecanito, suelta la cumbia Cumbia, la nueva orquesta sombrada En la pared le pintamos, en las bandas le pintamos Oye Miguelón, mira como tamañamos Duque y Pantamelo 13 Angelitas Pajatera Hermosa Claw, bondacer, el lupa, de Puebla, el más sabroso Esa noche El Isibonero Para Nuki Pantamero 13 El Machito El Más Sabroso Venga para mi compadre Jesús Perro Muchis TV El Más Cucumbia Este saludo para todas las bandas que llegaron El Chupi TV El Lobo El Chato El Pachoto y el Poco Lucas El Culeja Pachochito Para Isis Julio Ramos Lobo Pacorro Nachito Casillas Para mandar el Chupi TV AM Solidar A esa la bandera no puede faltar La original La bandera De Whisky Lucas Y Malinante Las originales Esto La bandera sabrosa El Joy Esto Lucas El Chemo Angelitos GND Canalitos inseparables Jorge Angelitos Win Star Álper Angelitos GND Van el Chemo Barre Morro detrás de con el tema De los guacamoles Esquiervas Los de Cuatro Los de Mirada Miguel Sabor Mis El Más Sabroso La Comadre Anita Si señor Siempre enviarse que no Pati Niño 619 El More Siempre con mis cachetones Música 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 Paso Aquí con el Miguel La nueva orquesta Sonidera Sabor Bien 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 Más Sabroso Con tu fuerza le tanto a la banda de Tolujita Estrahuaca Perro Muchis, Kevin y Jesús Digo Loco José y Luis El Proyecto Llamado Twister Manía Unimix Bebe Loca, la hermosa Liz Canarito, Masterboy El Mammery Y Mari Una raza se marchita y graciosa derrumba Mi amor por ti, Lizette Gutiérrez Ven Ven Llamas a la tumba de partes reposo El Tatu De Teques Tezcoco Toda la sensación Los Dukes La familia Díaz Salides Y Dijunior Axel Díaz Alexander Díaz El Cabezas Oscar Lediaron Jiménez Hasta Tolujita La Bella Con el tema Su esposa La cumbia De tus ojitos bonitos Que exitazo De Miguel El más sabroso Tezcojito ¡Vamos! 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 De los perros ladren y ladren Aquí vos, Luz Un bocito angelitos de la noche ¡Adi! Pequeños angelitos ¡Ten fuerza! ¡Que salen los cumbiazos! Dice para los caigueros de Tesoyuca El torno Siempre con su padrino El más sabroso Perros de guerra Angelitos Nuki Huepa Borros, Fantasma Y Sibonero Angelitas Mancatera Digo Revelación Lobito Zupa Upa Luki Paterpedo Trece El más sabroso ¡Vamos! Siempre bien seguido el banditillo 619 El more Siempre con mi cachetón El más sabroso El increíble sonido Saburá ¡Vamos! Jo, Legrano Se encuentro La cabina del Miguel El más sabroso Cuncuncuncuncuncuna ¡Vamos! Vamos a ver S Y la escuela continúa Mor, amor Shemo Samor barren eternamente Samuray Ray, Federación y los looks JT Los looks Niños sin amor Pueblo y Texcoco Y Chachavito Niña, el famoso tattoo ¡Detectic! Para mi hermosa Nash El más sabroso Mi preciosa la lluvia, Brote Miranda, que tenga que la tradición, con su autorización en el ambiente, Don Hidero, con su autorización al Chavito y sus amores, Selena y a Maydani, Dila, Agustinita, Otigo de Corazón, Dillo Sin Amor, el Tatú y los Dux, el más sabroso. La Pequena Miranda San Felipe de Progreso, Angelitas Macateras, Lesbosa Yes, Bachuchito Mises de Perro de Veracruz, El Más Sabroso, En Toluca, Angelitas Macateras, Adriguez, Angelitas de Guerra, Jumites y Sencillos, Rodrigo Herreza, Tierrafina Granitos de 18, El Más Sabroso, Brian, D. Andresito Tonelocos, Lugipanteamero 13, Viña Machito, el famoso Pitoquito, El Lucho Locos, El Más Sabroso. El More, el More, Mati Niño 69, 619, La Pamina Martínez Quintana, Eri Simonero Furia Letal, Malditos Pasos y Nungo, La Chiquita Monsecita Miguel Rodríguez, Solito Dragón, Sabroso, ¿Cómo dicen? Y Negritos Sabrosos O Pepe Sabrosos En Toluca, Angelitos, Canede Bronte, Miranda, Baguitos, Dieciséis Lucky, Patamero, Trece Bachito, Piña, El Chucky Cumbia, Cumbia Señores, hoy El audio, la música